Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me estoy muriendo Que me acobia el sentimiento Nadie puede ver que me arrodillo Nadie sabe cuando yo te pienso Cuando lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi hay más No te puedo olvidar Si no te tengo me siento perdido Perdido me siento cuando no estoy a tu lado Me siento bien desesperado Y yo por ti yo me mato si no estoy a tu lado Y es que yo te necesito Mira a ver si no te ama Regresa pronto por favor Es que se me rompe el corazón Ay mira yo quiero que tu le mientas conmigo Nadie sabe que me estoy muriendo Que me agobia el sentimiento Nadie puede ver que me arrodillo Nadie sabe cuánto yo te pienso Cuánto lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi hay más No te puedo olvidar Nadie sabe que me estoy muriendo Que me hago bien sentimiento Nadie puede ver que me arrodillo Nadie sabe cuánto yo te pienso Cuánto lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi hay más No te puedo olvidar Y si no te tengo me siento perdido Perdido me siento cuando no estoy a tu lado Me siento bien desesperado Y yo por ti yo me mato si no estoy a tu lado Y es que yo te necesito Mira a ver si no te ama Regresa pronto por favor Es que se me rompe el corazón Ay mira yo quiero que tu le mientas conmigo Y nunca lo tengas contigo Nadie sabe que me muero Nadie